Hola, bienvenidos a La Caja Verde, soy Lisbeth Montaz. Estamos ahora en Exteriores justamente para que ustedes entiendan el perfil del programa La Caja Verde. Hoy vamos a hablar de moda, específicamente de estilismo y por eso buscamos a dos expertas en el tema para que nos expliquen más sobre todo este fenómeno aquí en la República Dominicana. Hola amigos de La Caja Verde, me encuentro en ese momento con dos señoritas que se encargan y se dedican completamente a la moda, las hermanas Filippo. Hola chicas. Hola. ¿Cómo están? Bien, ¿y tú? Súper agradecida de que ustedes hayan aceptado participar en La Caja Verde. No, a ti por la invitación. Exacto, estamos felices, la de Lisbeth la conocemos desde hace muchísimo tiempo, que nos tome en cuenta para vosotras felicidades. No, yo pensé en ustedes desde que me surgió la idea de hablar sobre estilismo. ¿Qué ustedes tienen para decirle a la gente qué es estilismo? Porque la gente se confunde mucho con ese término y piensa que todo es simplemente de cabello, que es una salonera. Exacto. ¿Qué es un estilista? Bueno, el estilismo ya básicamente ha ido más allá que arreglar cabellos, que las uñas y todo lo demás. Es básicamente, lo hemos unido con asesoría de imagen, o sea, va de la mano con la asesoría de imagen. Nosotras es un complemento total desde la cabeza hasta los pies, ver qué te queda, qué te va, conocer de las tendencias, conocer de moda, conocer qué se está llevando. Y básicamente ese conjunto, podríamos decir que es, o sea, cómo podemos trabajar estilismo en su totalidad. Así es, es como un complemento de todo. Exacto. Desde los pies, desde la cabeza a los pies, completamente. O sea, no solamente se trata de cómo vestirte, de cómo ponerte una ropa que esté en tendencia, saber si el pelo es adecuado para ese tipo de ropa, es que el maquillaje, bueno, esté... Acorde con lo que tú llevas. Acorde a todo lo que tú llevas, por supuesto, y las uñas también, que es un paso muy importante que la gente tiene que tomar en cuenta. Y que la gente casi, la mayoría del tiempo, se olvida por completo de las uñas. Y también los zapatos, todo debe ir acorde. Eso es estilismo completamente. ¿Y cómo a ustedes le llega esa musa de dedicarse al estilismo? Entonces son hermanas, son gemelas, pero lo extraño es que las dos estén interesadas en lo mismo. Bueno, realmente iniciar con esa musa, no creo que iniciáramos con esa musa. Realmente nosotros, todo surgió en el 2010, cuando vivíamos fuera. Entonces, como que buscábamos la forma... Siempre nos atrajo la moda de una forma indirecta. Y buscábamos la forma de vestir a nuestras amigas y nos pedían consejos. Entonces, ya estando lejos y no teníamos nada que hacer, decidimos abrir un blog en el 2010 con el nombre de Love and Secrets by Philco, que era como Amores y Secretos de las Hermanas Philco. Entonces ahí posteábamos todo lo que, con relación a la moda, tendencias, lo que nos gustaba. Comenzamos a hacer entrevistas desde allá a comunicadoras de aquí que entendíamos que tenían muy buen gusto. Que vestían bien. Que vestían bien y ahí posteábamos todos desde allá. Entonces, como que vinimos aquí a la República Dominicana y ahí comenzamos con un programa con el mismo nombre. Pero... Pero una cosa llevó a la otra. Sí, exacto. Fue como de la mano. Pero muy emprendedora. Estar lejos y desde allá sentir todavía como que la pasión por la isla y llevar la moda a eso. Todavía sí. Todavía, pero si tú quieres, cuéntale cuándo vinimos aquí. Bueno, nada. Luego regresamos y seguíamos como con lo mismo, entrevistando y todo lo demás. Y ya luego nos llamaron para colaborar en un programa de radio. Entonces al llamarnos, una amiga de nosotras que lo tiene en compañía de Daniel Barros. Ok. Entonces luego ahí decidimos como que afianzar un poquito más los conocimientos y estudiarlo. Entonces comenzamos a estudiar estilismo. Ah, o sea que eso no es... Eso no es que totalmente de que, bueno, me gusta la moda, me voy a poner a eso. ¿Ustedes se pusieron a tirar para la izquierda? Sí, sí, totalmente. Sí, por supuesto. O sea, comenzamos a estudiarlo y aparte de eso, o sea, como que estamos siempre ligados. Porque mi segundo trabajo fue... Yo estaba en una agencia de relaciones públicas y yo comencé... Comenzaron a darme las carpetas de diseñadores. Entonces al principio yo trabajaba con muchos clientes variados, pero entonces la jefa mía comenzó a decir, no, espérate. Lo tuyo es la moda. Lo tuyo es la moda, vamos a ponerte a hacerle las relaciones públicas a la hermana de Pamela Sue, a Sharon Sue. Trabalé con Yusef Sánchez, con Luis Domínguez. Entonces como que una cosa llevó a la otra, entonces seguí con esa pasión y fue desarrollándola. Entonces Pili igual trabajaba conmigo. Exacto, me arrastró ahí. Y una cosa llevó a la otra. Entonces aquí estamos. Y como comenzaron en el 2010 con el blog, ¿cuál fue su influencia? ¿Quién fue su influencia para comenzar el blog? Y luego posteriormente, cuando comenzaron con el estilismo, ¿quién ha sido como, tanto nacional como internacional, quién ha sido esa figura como clave a la hora de ustedes trabajar? Pues mira, a nosotros siempre nos ha gustado Camila Coelho. Camila Coelho. Que es de verdad para nosotras, es una influencia muy pero muy fuerte y nos gusta mucho su estilo y cómo ha llevado pues su trabajo hasta el momento. Pero muchísimo antes de eso, debo de decir que nuestra mayor inspiración fue nuestra mamá. Ah, ¿sí? Sí, al momento de mami ir a trabajar, nosotras siempre la observábamos, mami trataba por lo menos de estar bien combinada, el cabello y todo lo demás, y nos gustaba. En ese tiempo, siendo pequeñas, nosotras teníamos Barbie. Sí. Y suena cliché, pero es la verdad. Pero es la verdad, mami tenía una máquina de coser y nosotras entonces decíamos, mami, hazle uno con un hombro, otro sin otro hombro. Sí. Nosotros nos gusta Hunter, nos gusta sí, así, y buscábamos los términos para saber de qué estaban sobrando. Y mami los cosía y se lo poníamos a la muñeca. Entonces como que todo viene de ahí, básicamente. Entonces luego nos llamó la atención Camila Coelho, que fue la principal para nosotras. Y así comenzamos a estudiar más y más. Aquí podemos decir, ciencia cierta, o sea, si me equivoco, que una persona que nos llamaba la atención era Estela, Estela, sin duda su nombre está ahí. Estela Chávez. Estela Chávez, que está súper bien, nos gustaba mucho. Pero en compañía de Glenzi y Félix también, que hace un muy buen trabajo. Y básicamente por ahí nos llevamos. Sí, así es. Ah, pero que me estoy recordando ahora de Coelho, ustedes suben muchos posts de ella en sus redes sociales. Y el tratamiento que ustedes le dan a sus redes sociales es bastante diferente, porque ahí en la alfombra roja tú solamente tienes que entrar a una de las redes sociales de ustedes y ya le están dando seguimiento. Ayer pudimos ver también que le dieron seguimiento a la alfombra roja de los Oscars. Así es. Y hablando de Oscar, ¿qué ustedes nos pueden decir de esa alfombra roja y de las tendencias que se sacaron de ahí? Bueno, déjame decirte que en base a tendencias vimos mucho el abierto en el muslo que es un... Yo le llamo el Joc Leg. Bueno, puede llamarle así. Y también yo pienso como que vamos a tener mucho de esto en Los Soberanos. No sé qué tanto se van a llevar los diseñadores, por lo menos de lo que vieron en los Oscars, pero siempre uno busca una referencia de pasarelas internacionales. Y en este caso fue uno de los que por lo menos en nuestra cuenta de Gemelas Philpoo en Instagram fue lo que mayormente posteamos. Aunque hay dos colores de temporada que... No sé si decirlo, ¿lo podemos decir? Sí, sí. Hay dos colores que es el azul claro. Los colores del año. Y no tengo el nombre específicamente. Y el rosa cuarzo. Y el rosa cuarzo son los dos colores del año que van a estar predominando. Creo que por ahí vienen tendencias en la alfombra roja del Soberano para también llevarlos. Y con relación a tendencias de los Oscars, yo no te puedo decir por qué, como que hubo muchos desaciertos para mí. Sí, ¿y quién no te gustó? Kate Winslet, no me gustó para nada. De verdad que no. No me gustó Sofía Vergara. Mucha gente la elogió, pero a mí no me gustó. Por eso me gusta Camila Coelho, porque para mí, y yo creo que se vio mucho en el diseño que utilizó Anier Barros en la alfombra del Soberano del año pasado, para nosotras menos es más. Entonces cuando hay un, hay que sobrecargar ya como que yo entiendo que no, como que se va de la línea. Por lo menos lo escala dentro de nuestros gustos. Exactamente, personales. Personales, porque esto es muy relativo. Sí, claro. Puede ser que a ti te guste. No, a mí no me gustó, me encontré más de lo mismo, pero... No, digo un ejemplo, que puede ser que en las casas mucha gente se la encontrara bonita, como pasó en la página, que mucha gente defendió el punto de vista de Sofía Vergara. Sin embargo, yo encuentro que para mí fue un desacierto total. ¿Y qué ha sido lo más enriquecedor de trabajar en la moda dominicana? Como han estado de cerca también trabajando en la alfombra roja y tuvieron la oportunidad de vestir a Anier, hacer el destilismo a Anier Barros el año pasado y que quedó como la mejor vestida de la alfombra, ¿cuál ha sido eso? ¿Qué ha sido lo más enriquecedor de trabajar? Pues mira, básicamente lo que tú acabas de decir, nosotras nunca, nunca nos imaginamos que podíamos trabajar directamente con personalidades del medio. Esto se dio, como te comentaba anteriormente, por medio a una oportunidad, exacto, que tuvimos con una amiga de nosotras. Y ahí dijimos, bueno Anier, ¿tenes estilista? O sea, ¿quiere que tengamos el estilismo? Ah, sí, bueno, vamos a trabajarlo. Pero nunca pensamos que se iba a ir más allá. Ya ganar, como tú dices, la alfombra roja del soberano, nosotras... Fue una experiencia demasiado bonita. Yo recuerdo, una anécdota que yo recuerdo, es que estábamos muy estresadas por ser un primer trabajo. Sí. Y decíamos, yo recuerdo que íbamos a la casa como a las 10 de la noche, luego de salir de donde Luis Domínguez, y te han ido y yo hablamos, y te han ido, no, yo tengo miedo como de qué edad, y yo le dije, óyeme, para nosotros va a ser un premio que nosotros quedemos por lo menos dentro de las 5. Entonces, ya cuando anunciaron las 5 que nos vinieron, ya estábamos pagas. Para mí eso ha sido como una de las mejores experiencias que hemos tenido con relación al trabajo de estilismo, porque, como dice Piri, no era algo que buscábamos hacer, sino que llegó por añadidura, y vivir la experiencia del soberano dentro de moda y todo esto, es como conocer el mundo que nos gusta de una manera más cerca, y la experiencia es enriquecedora por completo. Porque una cosa es estudiarlo, una cosa es que tú puedas estudiar este tipo de cosas, pero realmente la práctica, ahí es donde tú vives la pasión y la adrenalina y la... Y te desarrollas como profesional. Absolutamente todo. Pero, cuando uno trabaja, que está la adrenalina, la pasión, hay algunas cosas que pasan cuando uno trabaja con el hermano. Entonces, ¿cuáles han sido los retos de ustedes dos trabajando juntas? Pues, bastante, porque, aunque Teyany y yo tenemos los mismos gustos, generalmente, pero a veces pasa que no nos ponemos de acuerdo. Entonces, Teyana me dice, no, es que yo creo que eso va con un hair balm, y yo le digo, no, pero es que eso va con una suave, o viceversa. Entonces, ahí entramos en choque. En definitiva, lo que hacemos es lo siguiente, probamos ambos, como te decíamos a ti, André, fuera de cámara. Bueno, a mí me gusta a Keely, y Teyana me dice, no, pero a mí me gusta a Keely. Y yo decía, bueno, lo probamos los dos y vamos a ver el que definimos. Y decíamos eso, como que no hay una lucha de ego, ¿no? No, porque yo, no, para nada, o sea, si ella tuvo razón en que el hair balm era lo que iba con ese vestuario, pues, ese se va. Y yo le digo, bueno, tú tienes razón, es cierto, se ve mucho mejor. Y como que en ese sentido, ella y yo tenemos una armonía de trabajo. Gracias a Dios. Un equilibrio, gracias a Dios, de que si ella tiene razón, ella tiene razón. Y si yo tengo razón, ella respeta eso, y bueno, pues, yo tengo la razón. Y eso ha sido como, como quizás el mayor reto de ponernos de acuerdo, porque obviamente somos diferentes, aunque seamos gemelas, tenemos gustos diferentes en ciertas ocasiones, pero al final como que sí, como que alineamos y estamos de acuerdo. Y de hecho, hablando de soberano, eso pasó mucho con Aniel, que ella me decía, no, hasta aquí el escote, yo no, pero súbelo un chin más, porque tenemos, aunque los gustos son similares, hay cosas diferentes. Y bueno, ella decía, no, pero vámonos con unas chapitas, yo decía, no, pero como que con algo más diminuto, y bueno, al final, sí, ya, como que hubo una armonía. Una armonía, y entonces sale el trabajo completo. Bueno, que quédale más incompleta, y justamente porque son dos, y son dos visiones diferentes, quizás la cosa por eso queda tan bien. Bueno, puede ser. ¿Qué ustedes les recomiendan a las chicas que quieran seguir sus pasos? Ya que ustedes, yo, discúlpame, pero yo también la voy a catalogar como beauty blogger, porque la sigo, y esos consejos de belleza que dan, a mí me quedan como anillo al dedo. Entonces, como beauty blogger, ahora que están incursionando también en un canal de YouTube, y como estilista y asesora de moda, ¿qué a ustedes les aconsejan a esas chicas? Bueno, básicamente, tener el sueño. De verdad eso suena muy cliché. A mí, generalmente, yo escucho a la persona que dice lo mismo, pero es una realidad. Esa es la realidad. O sea, tú quieres algo, tú lo sueñas primero, y luego lo haces realidad, trabajándolo. Porque quedarse sentado, viendo qué va a pasar. Mira, nosotras con la experiencia de Anil, y hago hincapié en eso, fue porque fue lo que nos catapultó, básicamente. Pero, Anil y yo lo hablamos, le dije, vamos a proponerle a Anil. Y Tena me decía, pero no, pero no. El miedo la estaba... El miedo, que te paraliza. Entonces, yo le decía, no, yo le voy a decir, y si ella quiere, bueno, pues perfecto. Lo intentamos. Pero lo intentamos. Tena me dijo, bueno, sí, vamos a hacerlo. Pero si nos quedamos paralizados y no lo intentamos, entonces la historia fuese otra. Entonces, básicamente eso, o sea, que se preparen. No solamente que te guste, tienes que estudiarlo, tienes que ir más allá. Reforzarlo. Reforzarlo. Tena me dice, a veces yo la llamo y está en su casa y me dice, no, que estoy en Vogue.es. ¿Qué tú haces? Ah, sí, estoy leyendo sobre las tendencias de este año. Es que, como dice ella, suena cliché, pero realmente es trabajarlo. Y como leía yo por ahí, es 99 para mí. 99% trabajo, 1% talento. Porque si tú tienes el talento y no lo trabajas, no te vale de nada. Exacto. Entonces, lo bueno es reforzar eso. Reforzarlo y trabajar principalmente para, quizás para las personas que dentro de este medio quizás no tenemos el beneficio de tener ciertas cuñas, que muchas veces pasa que no está mal, quien la tenga puede aprovecharlo. Pero digo, cuando el trabajo se hace mayor y hay que intensificarlo y hay que trabajar y que cansa, sí, que es difícil muchísimo, pero realmente hay que hacerlo. Porque si, como decía y comentaba con Marta, la que encargada de la tienda, todo va a depender de qué tanto tú lo quieras. Y todo lo vas a lograr dependiendo qué tanto lo quieras. Claro, qué tanto trabajas. Entonces, si no lo lograste, quizás es porque no lo querías tanto. Entonces, todo está en el deseo y en echar para adelante. Y si yo puedo, y si te caís, te levantas y aprendes. Debes ser los consejos de los que saben. Y para culminar, pero con mi estilismo, dígame qué ustedes ponen adelante o qué ustedes piensan cuando le van a hacer un estilismo a una persona. ¿Cuáles son los pasos? ¿Qué caracteriza que ustedes toman en cuenta de la personalidad de la persona para hacerlo? Bueno, si tú eres la clienta de nosotras, lo primero que te preguntamos, Dante Manu, es ¿qué tú no te pongas? ¿Con qué tú te sientes cómodo? Perdón, porque de inicio no queremos ponerte algo que tú no te pondrías. Ok. Porque lo vas a reflejar, no te vas a sentir cómoda. Entonces, ¿para qué te lo vamos a poner? Entonces, oh no, mira, yo generalmente no me pongo los brazos afuera. Pero Tayán y yo tenemos un truquito que es que te medimos, te hacemos un total look y si te gusta, pues entonces quedamos. Como que te llevamos un poco a poco. Te llevamos un poco a poco a esas zonas. No obligamos. Para que te arriesgues. Para que te arriesgue sería la palabra. Entonces, eso es lo que hacemos y ya te mando preguntarte, o sea, ¿con qué tú te pondrías? ¿Con qué te sientes cómoda? Entonces, ya luego de ahí, nosotros partimos con el trabajo. Exactamente. Y al final pasa, porque pasa con muchísimas personas que no se ponían quizás los brazos afuera con el ejemplo que Pili dio. Pero arriesgándose poco a poco y llevándola a esa zona, al final dice, mira, pero queda bien. Sí, no me lo imaginé. Y mira, pero con el pelo salto, tú sabes, no se me ven esos hombros tan bien, como tan tan... Tan prominentes. Y bueno, porque muchas veces las limitantes están en nuestras cabezas y nosotros como estilistas debemos tratar de que la persona salga de esa zona de confort y llevarla, no obligándola, sino persuadiendo de una manera sutil, realmente. Pero realmente es eso, saber qué te gusta, cuál es tu personalidad y llevarte poco a poco a una zona donde tú no conocías y que te sientas bien. Porque lo principal es que te sientas bien contigo mismo y con lo que llevas. Eso es lo primordial. Bueno, vamos a ver en qué me persuaden las familias Philbo, que me van a cerrar un estilismo para que ustedes vean parte de su trabajo, quien aún no lo conoce. Gracias. Sabemos que ustedes hacen el estilismo para chicas, pero ¿qué tal los chicos? Bueno, mira, yo lo hago, a mí me gusta mucho. Me gusta igualito, igualito como si fuera para mujeres. Yo lo personal lo estoy estudiando ahora, me estoy preparando un poquito más para conocer más. Pero a mí me encanta. Tayana, yo no he todavía, no sé, no me siento tan segura. No tiene la vispita. No, quizás la tenga, pero no me he arriesgado, no he pensado en arriesgarme. Porque para hacerlo, yo, Pili dice que yo soy una persona nerviosa, es lo primero. Y yo lo tengo que decir en ese sentido, yo soy nerviosa cuando quiero que el trabajo salga bien. Si yo sé que quizás tenga una duda, yo prefiero estudiarlo minuciosamente y buscar la forma de que el trabajo salga bien. De lo contrario, si me va a tomar un estrés que yo no pueda controlar y que no pueda dormir en las noches, pues no lo hago. Pero no es más complicado, porque los hombres como que... Tienen menos opciones. Los hombres son más complicados. Sí, es más complicado. Yo lo he hecho como en dos ocasiones. Gracias a Dios me ha quedado bien, pero, bueno, eso me dicen. Pero la verdad es que tienen muchísimo menos opciones que la mujer. Es que es más complicado, de verdad. O sea, entonces, pero se puede, se puede, se logra. Sí, claro. Lo que hay que estudiar bien y conocer bien el cuerpo. Me gusta ese detalle, que hay que estudiar bien. Ahí es que está el kit del asunto. Sí, hay que estudiarlo bien. Es que de otra forma no sale. No hay que inventar. Hay que conocer el terreno y para tú lanzarte y saber qué es lo que vas a hacer, porque de lo contrario es difícil. Respondido. 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 Gracias por ver el video. 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 Esto fue La Caja Verde hablando sobre estilismo con las hermeras Philpots. Sigan en sintonía con Acento TV.